Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Continuamos todavía con el tema 4, aún estamos trabajando con estas ecuaciones implícitas para convertirlas a ecuaciones paramétricas y posteriormente encontrar la base del espacio vectorial. Dejé por ahí este ejercicio en el video anterior como tarea para que lo trataran de resolver y pues vamos a resolverlo y verificar que todo salió bien. Entonces aquí lo primero que tenemos que observar que es conjunto C, dice que es vector x1, x2, x3 que pertenece a un vector en R3, tal que x1 es igual a cero, que x2 es igual a cero. Entonces bueno pues vamos a ver cuántas ecuaciones implícitas hay, pues vemos 2, entonces 2 dice que es igual, la dimensión del espacio, estamos hablando de R3, entonces es dimensión 3. ¿Cuánto le tengo que quitar al 3 para que me queden 2? Bueno pues tengo que quitarle 1, 3 menos 1 es igual a 2 y nos dice que es únicamente una ecuación implícita. Decido determinar que se llame alfa, ese parámetro que vamos a ocupar es alfa. También bueno pues ya podemos decir que el subespacio vectorial va a tener dimensión 1, también va a tener en este caso un vector nada más. Ahora vamos a pasar precisamente esto que tenemos aquí, nos dice que x1 y ya podemos ir formando las ecuaciones paramétricas de x1, x2 y x3. ¿A qué es igual? Muy sencillo, x1 dice que es igual a cero, x2 es igual a cero y x3 a este decido llamarle alfa. Entonces tiene 1 alfa, cero alfa, cero alfa y cero alfa. Y listo, ya tengo mi base, si ustedes observan, tengo mi base. Entonces sería la base de este conjunto C estaría determinado por el vector 0,0,1. Ahí está. ¿Vale? No tiene ni ciencia. Muy sencillito. Y pues comprobación, pues si sabemos que x1 y x2 son igual a cero y aquí vemos que x1 y x2 es igual a cero, pues no es necesario comprobación. x3 puede tener cualquier valor. 1 que es en base canónica, pero puede ser cualquier otro valor. ¿Sí? A partir de la base podemos formar x cantidad de vectores, ¿sí? De un subespacio vectorial. Pero bueno, la base es este. ¿Vale? Bien. Pues eso es todo. Bueno, no voy a dejarles... Vamos a ver otro problema. Este estuvo bastante sencillo. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Este que está aquí. Si gustan, pausen el video y cuando terminen de realizarlo, continuamos y vemos la solución. Bueno, pues aquí vemos este que nos está diciendo que D está compuesto por x1, x2 y x3 que pertenece a un espacio vectorial de R3, tal que x1 es igual a x2 y que x2 es igual a x3. Entonces, este está un poquito más complejo, por así decirlo, porque nos está dando pues tres igualdades, ¿no? Esto puede significar varias cosas. Puede decir que x1 es igual a x2 y que x1 también es igual a x3, ¿sí? Eso puede significar, ¿no? Y bueno, pues de aquí puede desprenderse también que x1 menos x2 es igual a cero y que x1 menos x3 también es igual a cero. Pero eso, bueno, pues puede ser en forma de análisis nada más. Ahora lo importante. ¿Cuántas ecuaciones implícitas tenemos? Bueno, pues aquí nos está dando una nada más. ¿Sí? Pero en realidad, bueno, ya desglosándolo, pues son dos ecuaciones implícitas. Si lo vemos aquí, dos ecuaciones implícitas. Entonces, el número de ecuaciones implícitas aquí, pues es dos. ¿Sí? Dice que este es igual a la dimensión del espacio. El espacio dice que es R3, por lo tanto, la dimensión del espacio es tres. ¿Cuánto tengo que quitarle al tres para que me quede dos? Pues tengo que quitarle uno nada más. Y ese uno es precisamente el parámetro que vamos a ocupar. nuevamente aquí decido llamarle alfa. Y ahora yo tengo que definir a quién le voy a dar ese valor de alfa. Puede ser a x1, x2 o x3. Pero bueno, por ejemplo, puedo decir que x2 es igual a alfa. ¿Sí? Así, al ocupar esta primera ecuación, que nos dice que x1 menos x2 es igual a cero, puedo decir que x1 menos x2, que es alfa, es igual a cero. Y entonces puedo determinar que x1 también es igual a alfa. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? x1 menos x2 es igual a cero. Pero como yo decidí que x2 vale alfa, entonces sería x1 menos x2, que x2 vale alfa, es igual a cero. Y despejo, x1 y me quedaría x1 igual a alfa. Así estamos. Y después, bueno, pues tengo que sería x1, la siguiente, menos x3 igual a cero. Sería x1, ¿cuánto vale? alfa, menos x3 igual a cero. Y puedo deducir, entonces, que x3 también es igual a alfa. ¿Sí lo vemos? Entonces, si nosotros formamos esto como ecuaciones paramétricas, tengo x1, que es igual a alfa. Tengo x2, x2 que es igual a alfa. Y tengo x3, que también es igual a alfa. ¿Sí? Y a todos les acompaña este 1. ¿Sí? 1, 1, 1. Y entonces, bueno, pues, teniendo ya estas ecuaciones paramétricas, puedo obtener la base de este espacio vectorial. Y nos dice entonces que la base de este espacio vectorial d, dado en ecuaciones implícitas, está conformado por este vector 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sale? Y esa es nuestra base. ¿Ok? Ahora, si yo tomo estos valores, este es x1, este es x2 y este es x3, y nos dice que la ecuación implícita aquí dada es x1 igual a x2 y es igual a x3. Y efectivamente, 1 es igual a 1 y es igual a 1. ¿Sí? Y bueno, con ello, pues, ya tenemos resuelta, digamos, esta parte. ¿Sale? Ahora, todas las dudas que tenga, bueno, pues, pueden ponerlas ahí en los comentarios, sin ningún problema. Les dejo de tarea, ahora sí, este otro ejercicio. Es muy parecido al anterior. Y bueno, pues, hay que desarrollarlo. Y en el próximo video, vemos cuál es la solución. ¿Vale? Bueno, pues, eso es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.